Que comience la fiesta Los profesores del perreo Tento, tento, tento Por distra, por distra, por distra Tento, tento, tento Soy la bomba reggaeton, tonto Ha pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y no vamos a volver Es una cosa de loco Como ese culo me tiene ambiciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus amigos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No cae que es lo que sientes y grita No cae que es lo que sientes y grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los palios que esperen Que se encuentren de tu hombre Los vecinos se aprendan mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita O si quedan le doy hasta abajo Pa'arriba, pa' abajo lento, lento Pa'arriba, pa' bajo Lento, lento, pa' Arriba, pa' abajo lento, lento Esa es suerte esa gata Ten boon, Truck, Rick, Rick Esa es suerte esa gata Ten boon,เ�ten boon, Aggiana Estás escuchando DJ Joel Remix Matías Marejo DJ Daddy Yankee Joe